La zona nororiente de Mérida fue hoy la designada para la recolección de cacharros. Sí, claro, estamos aprovechando para limpiar la casa, el patio, tanto mosquito que hay en los patios. Vimos en el periódico que ya van a recogerlo, pues le digo a mi hijo, vamos a sacar todo lo que se pueda. Para mañana 13 de mayo, la recolección se hará en la zona 3 que corresponde al suroriente de la ciudad. Mientras que el sábado 14 de mayo, la actividad tendrá lugar en el sur poniente, lo que corresponde a la zona 4 de la capital chucateca. Y estos operativos, la ciudadanía los ve positivos, ya que ayudan a prevenir el mosco transmisor del dengue. Dicen la temporada de lluvias, porque después, pues ya sí se puede hacer, pero ya tenemos los moscos encima. En cambio así, pues evitarlos un poco, claro. Asimismo mencionan que con estas acciones se ahorran costos para deshacerse de estos cacharros. Pues sí, aprovechando que es el día y se aproximan las lluvias ahora, pues de una vez. Entonces, aprovechar la oportunidad, ya que pues la verdad también cuesta llevarlo a tirar. Así que es bueno que lo están haciendo. Desde ayer y hasta el próximo 14 de mayo, se llevará a cabo el segundo operativo masivo de descacharización en Mérida, por lo que se exhorta a la ciudadanía a sacar sus cacharros y recipientes que acumulen agua a la esquina de sus casas, con el fin de evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue.